Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. Hoy tenemos el caso de Michelle Whitaker. Es un caso que durante un tiempo estuvo sin resolver, había una persona desaparecida que no se encontraba en ninguna parte y de repente se resolvió. Así que vamos a ver exactamente qué pasó hoy acá, es un caso resuelto otra vez y el próximo también lo va a hacer. Así que ya estamos entrando en como una semana de casos resueltos sin haberlo planeado, de hecho. Así que si quieren recordar eso, si quieren ponerse recordatorios para el próximo video, si les gustan los casos resueltos, háganlo porque el próximo caso también es resuelto y el próximo ese posiblemente también. Así que bueno, sin nada más que decir, acá en like que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. La mujer que están viendo ahora mismo es Michelle Whitaker. Nació el 16 de agosto de 1969 en Illinois, Estados Unidos. Vivía con su familia, la cual consistía de su madre, su padre, sus dos hermanos y hermana. Ella era la tercera hija del matrimonio. Luego de nacer, la familia se mudó e instaló en Carolina del Sur, donde Michelle pasaría la mayor parte de su vida. Las personas cercanas a ella la describen como una mujer muy activa y también muy cercana con su familia, siempre estando al pendiente de sus hermanos y sus padres. Por más que se pelease con alguien, aún así iba a estar ahí para apoyarlos y verificar que estuvieran bien. No solía permanecer mucho tiempo sin hacer contacto con alguno de ellos, lo cual es extremadamente importante para este caso, ya que la situación se torna un poco rara, siendo que ella era tan cercana a su familia. Se casó muy joven, apenas salida de la secundaria, y la persona con la cual contrajo un matrimonio no era un buen hombre, por decirlo de una manera. No la trataba bien y según su madre, ella era demasiado joven como para enfrentar este tipo de situaciones en su vida. Más allá de eso, Michelle logró separarse y al momento de los hechos, ella ya tenía 33 años y tres matrimonios fallidos. A pesar de haber pasado los 30 años con tres matrimonios, nunca tuvo hijos. Jamás concebió o adoptó, tampoco tenía un lugar exacto donde vivir. Lo único que realmente tenía era un perrito al cual amaba según todas las personas que la conocían, lo cual también resulta raro cuando revisamos exactamente qué pasó en este caso. Tuvo varios problemas con matrimonios y sus relaciones en general, cosas que se dice que la llevaron por un camino de adicción a las sustancias. Se juntaba con personas que su familia cuestionaba bastante y se excedía casi siempre. A causa de todo esto, para los 2000 ya no tenía trabajo, no podía mantener ninguno y por lo tanto iba de lugar en lugar. No tenía una casa, no tenía departamento, no tenía con quién vivir y si no tenía pareja, volvía a la casa de su madre, quien siempre la recibía. Más allá de los desacuerdos que tuvieran. Cada trabajo que lograba obtener no resultaba porque la acusaban de robar constantemente. Cada vez que llegaba a un trabajo, de repente algo desaparecía. Y además, según sus jefes, tenía mal comportamiento constantemente por sus abusos con el alcohol y otras sustancias. Y es en este contexto cuando ocurre el caso. Como pueden ver, la vida de Michelle no estaba en el mejor momento. Y la familia realmente no sabía ya cómo ayudarla. En julio del 2002, Michelle es arrestada por conducir ebria y los padres se expresan con la policía con respecto a lo que le debía pasar. Ellos querían que Michelle se quedase en la cárcel para que así tal vez aprendiese o recapacitase con respecto a lo que le pasaba en la vida. Por supuesto que Michelle se enojó en ese momento por la decisión que tomaron y durante un tiempo de hecho ni siquiera quería hablarle a su madre. Una de las cosas que su madre destaca con respecto a este tiempo en la vida de Michelle es que su hija podía tener un enojo o resentimiento con respecto a algo que había pasado hacía unos años, en 1999. En esa época, Michelle había sido abusada sexualmente. Y la respuesta que le dio su madre no fue la mejor para ninguna víctima de abuso. Algo que de hecho cualquier persona que vea las entrevistas en este momento se dará cuenta de que igual no parece muy arrepentida de lo que le dijo pero bueno, júzguenlo ustedes. En el momento la madre de Michelle le dijo que ella había elegido estar en esa situación que ella se había metido en ese lugar y que sabía que le esperaba. A grandes rasgos le dijo que no debía haber estado en ese lugar y punto. Cosa que Michelle como cualquier otra víctima de abuso se tomó a mal, particularmente porque no es lo que le deberías decir a alguien en esa situación. Michelle realmente lo único que esperaba era un poco de contención y no que se le echase la culpa y por lo tanto quedó con ese resentimiento durante varios años. Y es en ese momento entonces que la espiral por la cual descendía se vuelve cada vez peor. En agosto del 2002 entonces cuando todavía permanecía en la cárcel hubo un pequeño error con respecto a su papeleo. Se suponía que ella sería liberada para ir a un centro de atención para rehabilitarse. Pero en lugar de hacer eso se entendió mal algo se traspapeló y la terminaron por liberar. Sin más, sin centro de rehabilitación, nada. Simplemente la sacaron de la cárcel. Así que salió de la cárcel sin decirle nada a sus padres por supuesto que la policía tampoco estaba obligada a contarles y por unos días ellos no sabían ni lo que estaba pasando. Para cuando la madre descubrió lo que estaba pasando su hija ya estaba desaparecida. Desafortunadamente cuando se le informó a una policía como era una adulta realmente no querían o no podían hacer nada. Le decían que ella directamente podía hacer lo que quisiera que se podía ir sin avisar que podía hacer una vida en otro estado completamente diferente sin decirle a nadie y que no era un caso de desaparición. Sin embargo a la familia le pareció muy extraño que Michelle desapareciera así de la nada. Salió de la cárcel no le dijo nada a nadie y de repente ya no estaba. Sin avisar, sin mensaje de texto sin carta, nada. Después de mucho insistir con que su hija estaba desaparecida logra que empiecen una investigación respecto a esto. Y es así como llegan a un testigo clave que les cuenta más o menos lo que pasó los últimos días que se la vio a Michelle. Él es Brad Wines. Y es entonces que nos encontramos con el testimonio de Brad el cual cuenta cómo conoció a Michelle y cómo la vio desaparecer. Para el 4 de agosto del 2002 Michelle ya estaba fuera de la cárcel y yendo de bar en bar mientras sus padres la buscaban. Y es entonces mientras visitaba distintos bares que se encuentra afuera de uno a Brad Wines. Y empiezan a hablar. Michelle le dice lo que estaba pasando en su vida en ese momento y que su novio la había echado de su casa recientemente. Y es así como entablan una conversación que sigue por el resto de los bares el resto de la noche. Después de hablar mucho tiempo, tomar, Michelle decide que es demasiado tarde y dice que se quiere ir. Así que le pregunta a Brad si la puede dejar en una estación de camioneros para que alguien la lleve a otro lugar. A lo que Brad contesta que sí la puede llevar pero que lo haría mejor a la mañana. Que si se queda a dormir en su casa o en alguna otra parte la puede llevar sin ningún problema. Según su historia entonces Michelle se queda a dormir en su casa él le presta su cama él duerme en el sillón y al día siguiente la lleva a la parada de camioneros para que ella busque algún transporte. Le da un poco de plata para que se compre un café y un diario y deja que se vaya. Entonces en ese momento Brad Wines se convierte en la última persona en ver a Michelle que desde un principio fue el primer sospechoso. Por supuesto que lo interrogaron que intentaron buscar alguna prueba de que él le hubiese hecho algo a Michelle pero al parecer su historia era completamente real. Le hicieron también la prueba de polígrafo para ver si tal vez estaba mintiendo en alguna parte pero realmente no se pudo dudar demasiado de su historia. Michelle a partir de ese momento jamás se volvió a comunicar con su familia. No tuvo actividad en ninguna parte todo indicaba que algo le había pasado. Tal vez en la estación de camioneros tal vez alguno de ellos le había hecho algo cuando se subió a un camión o tal vez le había hecho algo Brad Wines y era un muy buen mentiroso. Según Brad él no le había hecho nada pero sabía de un lugar en el cual tal vez podrían encontrarla y ese lugar era Myrtle Beach. Según Brad ella pensaba que tal vez podría hacer más dinero en los restaurantes y bares de ahí. Es por eso que le dijo que la llevase a la estación para partir con un camionero y es por esto que durante un tiempo se la intentó buscar ahí. Se pusieron carteres con su cara se intentó llegar esta noticia de que había desaparecido a las personas de Myrtle Beach pero jamás se la encontró. Y con el tiempo todo esto se fue volviendo más extraño ya que no le decía nada a su familia. Les parecía raro que si de repente había querido formar una nueva vida no les avisara. Más que nada porque eran muy cercanos y además otro detalle es que se dejó a su perro en donde vivía en ese momento entonces resultaba muy fuera de lo común para ella que se fuera dejándolo atrás. Supuestamente ella lo amaba y también amaba a sus hermanos así que toda la situación era completamente fuera de carácter para Michelle. Y es entonces que con el tiempo se va volviendo cada vez más fuerte la creencia de que le había pasado algo de que tal vez alguien en la parada de camioneros la había secuestrado. Sin embargo la investigación no fue muy exhaustiva por justamente esto de que ella era una persona adulta y que si no quería decirle a la familia dónde estaba estaba en todo su derecho. Es recién después de tres años de búsqueda y de insistencia que se informa por los medios sobre la desaparición y que la estaban buscando. Los medios se encargaron de decir que justamente la familia seguía en pie sobre la búsqueda y pedían que volviese a aparecer. No solo hablándole a un posible secuestrador sino que también directamente a ella para que vuelva por su propia voluntad. Y es en este punto que comienzan a llegar varios posibles avistamientos. Pero en medio de todo eso también le llega a la policía una carta. Esta carta provenía de una persona anónima que decía que conocía el paradero del cuerpo de Michelle dando a entender que ya no estaba viva. Además tenía información tan precisa con respecto a la ubicación que hacía que todo esto se volviese muy creíble. Es entonces que después de recibir esta carta al día siguiente sale la policía a intentar buscar el cuerpo en este lugar. Salen con perros especializados, buscan en el bosque, en el agua, en ese lugar donde estaba supuestamente enterrada y no la encuentran. Se la intentó buscar durante tres días e incluso esta ubicación estaba muy cerca de la parada de camioneros donde se la había visto por última vez. Creía la familia que por fin podría cerrar el caso pero más allá de eso los perros no ubicaron ninguna clase de olor que indicase que Michelle había estado ahí. Tampoco se logró encontrar algún resto de ella, ropa, una mochila, una cartera, algo, nada. No se encontró absolutamente nada. En cuanto a la carta se identificó gracias al ADN que tenía encima que provenía de una mujer. Sin embargo, jamás se logró identificar a esta persona. Un tiempo después de todo esto se llevó a la cárcel a Jonathan Vick, que es este hombre que están viendo acá. ¿Quién sería el próximo sospechoso de lo que se pensaba hasta ese momento? Era un crimen. Vick había secuestrado y asesinado a Dana Sutterfield en 1995. Se creía además que podía tener algo que ver con el caso de la desaparición de Heather Sellers, una mujer que desapareció semanas después de Michelle Whitaker. Además, Heather y Michelle eran conocidas. trabajaron al mismo tiempo en un lugar llamado Waffle House. Además, se añadía un testimonio nuevo de una mujer que decía haber visto algo muy interesante pasar en Waffle House. Y es que según ella, Jonathan Vick se presentó en el trabajo de Michelle y cuando terminó su turno se fue con él. Había presenciado cómo Michelle se iba a cambiar y volvía para irse con Jonathan y según ella parecía que estaban en una cita. Sin embargo, Vick insistió en que no tenía ninguna conexión con este caso y además no había pruebas. No solo no había pruebas de que él había secuestrado o le había hecho algo a Michelle, sino que además tampoco se encontraron cosas que lo relacionasen con Heather Sellers. Debido a todo esto y a que no se encontraba ninguna prueba de lo que le había pasado, cinco años después de la desaparición declaran a Michelle muerta. Y esto, en cierta forma, era necesario para la familia ya que todos ellos creyeron que realmente había fallecido, que algo le había pasado más que nada porque se cortó completamente la comunicación. Ellos la conocían y realmente no pensaban que fuese tan cruel de simplemente irse sin dejar rastros. Tuvieron entonces el funeral que tanto necesitaban para cerrar el caso y a pesar de las esperanzas que tenían de tal vez algún día poder encontrarla, simplemente decidieron dejarlo ahí y seguir con sus vidas. Pero todo cambia el 4 de agosto del 2008, cuando una persona llama a la estación de policía para informar que sabía dónde estaba Michelle Whitaker. Para ese momento ya la daban por muerta así que los investigadores estaban un poco dudosos de este testimonio. Sin embargo, la investigación continuaba así que no se podía ignorar simplemente una pista como esta. Así que le pidieron a esta persona una foto de la supuesta mujer que era Michelle, ya que al parecer este nombre no es tan raro y creían que tal vez la persona se estaba equivocando. Esta persona anónima entonces ese mismo día le envía a la policía una foto de Michelle y realmente era Michelle. Era Michelle en todo su esplendor, unos años más vieja, habían pasado ya unos años, vivía en Oregon y el investigador inmediatamente la reconoció. Sabía que era Michelle. Así que el 5 de agosto, es decir, al día siguiente y una vez pensado más o menos lo que iba a hacer o lo que debía hacer, el investigador responsable le habla a la familia para avisar que Michelle estaba con vida. Sin embargo, volvemos al tema de que ella es una persona adulta y por lo tanto, si no quería decirles dónde estaba, el detective simplemente no podía dar esta información. Solamente les podía decir que ella estaba bien. Teniendo en cuenta que si tal vez después de hablar con Michelle ella quería decirles dónde estaba, simplemente lo haría. Es entonces que la policía arma un puente entre Michelle y su familia, insistiéndole a Michelle que tal vez debería decirles que está bien propiamente, aunque sea por teléfono y al menos llamar a su madre y de hecho lo hace y tenía una buena razón justamente para no llamarla. Finalmente, después de muchos años de desaparecida, Michelle se reconecta con su familia para explicar exactamente qué pasó, pero había cambiado y había cambiado muchísimo. Les conté previamente que al momento de su desaparición no tenía la mejor vida. Ella estaba en un camino que realmente no entendía, no sabía qué hacer, no tenía dónde quedarse, no tenía trabajo, no tenía nada. Pero se nota desde el reencuentro que estaba grabado de hecho, algo diferente había en ella, que había cambiado. La pregunta es entonces qué pasó en el medio de todo esto. Bueno, en primera instancia lo que contaba Brad era verdad. Él simplemente la ayudó como un amigo y la dejó en la parada de camioneros para que se vaya. Le dio un poco de dinero y ella emprendió viaje. Así que viajó de lugar en lugar viendo en dónde se podía quedar. Fue de Spartanburg a Indiana, pasó por Virginia y Florida hasta que conoció a un hombre con el cual estuvo durante cinco años. En Oregon finalmente encontró un trabajo como niñera en una familia grande con chicos adoptivos. Su vida dio un giro completo. Estaba viviendo en una granja con animales y niños a su alrededor, cosa que jamás pensó posible. Además, contó algo que había pasado cerca de la desaparición, que es que entre las peleas que tuvo con su madre, una de las cosas que surgió de ahí es que la familia estaría mejor sin ella y se lo tomó literal. Por muchos años pensó que la familia estaba mejor sin ella porque no veía que la estaban buscando. O sea, la búsqueda fue tan mala en el sentido de que su cara no se exparció por Estados Unidos lo suficiente como para que ella misma lo viera, que directamente no sabía que la estaban buscando. No tenía idea que su familia estaba preocupada por ella, pensó que realmente les había hecho un favor. Además, también dijo que lo que había hecho su madre con respecto al abuso realmente le afectó. el echarle la culpa de lo que había sucedido en lugar de simplemente decir estoy acá para ayudarte hizo que quisiera irse, hizo que quisiera no volver a hablarle en la vida. Por supuesto que años después ya más madura, ya la madre un poco más entendiendo cómo se sentía su hija, hicieron las pases lentamente. Igual les digo que si ven el reencuentro me parece que todavía quedan algunos temas por discutir o al menos en ese momento porque no se veía muy convencida de apoyar realmente a su hija pero es entendible porque además estuvo muchos años desaparecida sin decir nada. Pero de vuelta fue como un malentendido de ambas partes porque ella no sabía que la estaban buscando no sabía que la familia se estaba preocupando por ella y justamente eso es lo importante también mostrar las fotos de las personas desaparecidas por todas partes porque por ahí puede pasar esto en que se fue porque pensó que no la querían y al final simplemente ni sabía que estaba desaparecida. Es creo que uno de los pocos casos en el canal que terminan bien pero bien bien es decir sin ninguna consecuencia real para las personas involucradas. Tengo otro caso que termina relativamente bien que se los dejo acá en la que está en pantalla pero digo relativo porque sí hubo consecuencias que probablemente le dejó secuelas a las personas involucradas pero bueno termina relativamente bien. Este caso sí tiene un buen final es decir la familia se reunió Michelle llegó para el casamiento de uno de sus hermanos así que realmente es feliz. Lamentablemente Michelle también dice que no tenía ganas de que se gastasen recursos en buscarla que no era la intención que tenía que realmente quiso reconstruir su vida y que lo hizo pero bueno al menos cuando empezaron a buscarla con su cara en todas partes en las noticias etcétera finalmente se la logró encontrar. Así que bueno acá se termina el video acá están los miembros del canal y los patrons gracias por apoyarme a través de esas plataformas y sin nada más que decir ya está acá se terminó es raro terminar un video como con un buen final es muy raro nunca había terminado un caso tipo alegre abajo está mi gata no sé si la pueden ver tal vez vean su cabecita ahí estuvo maullando desesperadamente porque quiere salir así que bueno acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video adiós